Si necesitas que te ayude con algo más, no dudes en llamarme. No, David, ya he abusado demasiado de tu paciencia. Para nada, tú sabes que para mí siempre, siempre es un placer. Más bien te encargo que si, no sé, encuentras una habitación o un apartamento cerca de tu casa, ¿me avises? Claro que sí. Yo voy a investigar y si se dé algo yo te llamo. Ok, perfecto. David, mil y mil gracias. Eres un ángel. Alejandra, lo siento. Voy a entrar al hotel y hablamos después. Bueno... Alejandra, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Es que yo he estado pensando... Alejandra, tú me gustas mucho. David, no sé qué decirte. Mira, no me tienes que decir absolutamente nada en este momento. Yo lo único que quería era que lo supieras. Pero es que, ahora que lo sé, no podría estar tranquila si no soy sincera contigo. Te lo debo por lo bueno y lo generoso que has sido conmigo. David, lo mejor es que no te hagas ilusiones. Yo quiero ser tu amiga, tu mejor amiga. Pero no te puedo ofrecer nada más que mi amistad. Lo siento mucho. Alejandra, yo ya me lo esperaba. Pero igual, no sé por qué todavía guardaba la esperanza que me pudieras querer. Ay, pero yo a ti te quiero mucho, David. Pero como amigo. ¿Qué consuelo es ese? No, discúlpame. Pero prefiero ser sincera para que no te crees falsas esperanzas. Estás cometiendo un error. Y no por no aceptarme a mí, sino porque es que Esteban es un... Esteban... Esteban es un rebelde. Pero en el fondo es una muy buena persona, lo sé. Mira, en el fondo es todavía peor, Alejandra. Ay, David, lo dices porque estás herido. No. Lo digo porque lo conozco, porque sé quién es. No quiero que cometas un error. Te estás equivocando. Esteban nunca te va a querer, nunca te va a respetar. Bueno, es un riesgo que quiero correr. Ok. Mira, yo no voy a tratar de persuadirte. Entonces hablamos después, David. Alejandra. Solo espero que no te equivoques. Esteban con Alejandra. ¿Cómo no voy a reconocer esa hermosa voz? ¿Cómo estás? Feliz de oírte. ¿En serio? Es en serio, Alejandra. Quería que me llamaras porque estaba pensando en ti. ¿Y eso? Quería verte. Incluso fui hasta la casa de tu tía, pero Santiago me dijo que ya no vives ahí. ¿Para dónde te fuiste? Para un hotel. Nos vamos a quedar unos días acá. Pero si quieres, vienes y hablamos personalmente. ¿Qué dices? Dame la dirección. Yo voy para el hotel. ¿Y ahora sí me puedes contar por qué te fuiste donde tu tía? Ay, Esteban, es una historia muy larga y aburrida de la que no quiero hablar en este momento. Más bien, ¿por qué no me llevas a un lugar divertido? Tú eres la que mandas. ¿A dónde quieres ir? No sé. A algún sitio en el que no te gustaría que te vieran conmigo. Alejandra, no existe un lugar en este mundo donde yo no quisiera que me vieran contigo. Entonces, no sé, piensa, Esteban. En este momento no se me ocurre ninguno. Vamos al club. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir al club? Sí. Perfecto. Entonces, vamos al club. Alejandra, quiero pedirte disculpas por lo que pasó anoche. Vamos. Acá la comida es muy rica. ¿Sí? Tú no deberías estar en el trabajo. Sí, como tú deberías estar en el colegio. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, la razón es para que yo no esté en el colegio, ya la sabemos. ¿Cuáles son las tuyas? Tenía cita con la esteticista. ¿No nos vas a presentar? Por supuesto. Mónica te presentó Alejandra. Alejandra te presentó a Mónica, mi adorable madre. Mónica San Miguel, encantada. Alejandra Paz, igualmente. ¿Y ustedes dos? Somos amigos. Estudiamos en el mismo colegio. Ah, qué bien. Bueno, tú ya ibas de salida, ¿verdad? No tengo prisa. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a tomar algo, a caminar, a aprovechar que no estamos en el colegio. O sea que tú también estás suspendida. No, 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 ella no tuvo nada que ver con el problema. ¿Tú y yo no nos conocemos? Eh, no, no lo creo. Tu cara me es muy familiar. Te pareces a alguien, pero no sé a quién. No te quitamos más tiempo, Mónica. ¿Vamos? ¿Por qué no almacemos juntos? Yo invito. Alejandra y su mamá acaban de llegar de los Estados Unidos. ¿Y cómo dices que se llama tu mamá? Lucía Ríos. Tú la debes conocer perfectamente, mamá. Es la hermana de Verónica de la Torre. Claro que la conozco. La conozco muy bien. Qué sorpresa. Ya recuerdo, ustedes son los parientes pobres que se están quedando en la casa de Verónica. Y ella siempre tan caritativa. Mónica, por favor. Sí, nos estábamos quedando en la casa de mi tía, pero ya nos fuimos de ahí. La verdad es que no necesitamos la caridad de nadie. Qué bien. Sin importar las circunstancias, siempre hay que mantener la dignidad. Eso es algo que se ve frecuentemente en la gente de bajos recursos económicos. Mónica. Se me quitó el apetito. Tengo que hablar contigo. Qué pena contigo, pero no se va a poder. Estoy comiendo con Alejandra y no voy a ser cómplice de tu grosería y mala educación. Y mucho menos voy a participar de tus cambios repentinos de personalidad. Como quieras. Pero que te quede muy claro que esta señorita no es bienvenida ni aquí, ni en ningún otro lugar que tenga que ver conmigo. Alejandra, perdóname si por eso no quería estar con mi mamá. Ella está completamente loca. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué se puso así? Mira, para mí es muy incómodo tener que soportar estos espectáculos tan deprimentes. Pero es mejor que sepas la verdad. Mi mamá es bipolar. Es decir, en un momento es una persona y de repente se convierte en una persona completamente irracional. ¿Desean algo más? No, gracias. Con mucho gusto, señor. Permiso. Alejandra, deja esa carita, ¿sí? Esteban, no estoy acostumbrada a que me humillen de esa manera. Mira, ya te expliqué. Mónica está enferma. Está bien. Tienes toda la razón. Perdóname, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? La verdad... Irme para el hotel. No. A ver, no dejemos que este incidente nos dañe el atardecer. Pero es que no me siento nada bien, Esteban. ¿Qué hago? No. Hola. Sigue. ¿Y tú qué estás haciendo acá? No deberías estar en el colegio. ¿Acaso no se han enterado? ¿De qué? Me expulsaron del colegio por los antecedentes penales de mi papá. ¿Qué? Eso pasa, mi querida Alejandra, cuando uno es el hijo del narcotraficante más buscado de este país. Y trata de cambiar el destino robándose con la gente más prestigiosa y más distinguida de esta porquería de ciudad. Definitivamente no me dejan de sorprender las cosas que pasan en ese colegio. No, no, es que es increíble. ¿Por qué lo van a sacar del colegio por los problemas de su papá? Sí. ¿Y qué vas a hacer? No sé, me imagino que debe haber alguna herramienta legal o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Mi abogada está trabajando en eso. Ella dice que lo que están haciendo es ilegal y está preparando una demanda. No, es que están cometiendo una injusticia contigo, Manuel. Mira, de mi parte, cuenta conmigo para lo que sea. Sí, conmigo también. Yo sé que ustedes son mis amigos y estoy muy agradecido por su apoyo. Sobre todo por el tuyo, Esteban. ¿Y qué podemos hacer por ti, Manuel? Lo que sea, Alejandra. Lo que sea. Pero yo no voy a permitir que se cometa esta injusticia. Pero es que es verdad. Tienes la sonrisa más hermosa que viste. Ay, Esteban, ya. No, en serio. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién a quién tenemos aquí? Mis compañeros suspendidos. Qué bien la pasan cuando no van al colegio. Tú no te podrás quejar, Matías. No, no me quejo. Hola, Alejandra. Hola. Qué bien te ves hoy. Gracias. Les presento a Lolita y Rocío. Esteban y Alejandra, unos amigos del colegio. Hola. Hola. Yo a ti te conozco, ¿cierto? Sí, me conoces. Mucho gusto. ¿Me permite en un momento? Tengo un mensaje importante para Matías. Con permiso. Aprovecho y entro al baño, Esteban. ¿Sí? Dale. Permiso. Sí, te acuerdas de mí, ¿verdad? Yo soy la amiga de David, la que fue la otra vez a tu casa. Claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo se me va a olvidar si tú eres el amor de la vida de mi hermano? Claro que, pobrecito. Porque a ti el que te gusta es otro, ¿no? Yo soy la amiga de David, la que fue la otra vez a tu casa. Te invitó a un socio de este club. De pronto tú lo conoces. Se llama Esteban San Miguel. Mira, Alejandra, a mí no me gusta andar con Rona. A mí tampoco. Así que, si tienes que decirme algo, dímelo. Mira, yo sé que la situación económica de tu familia es bastante desesperada. Simplemente para que veas mi generosidad, quiero ofrecerte mi ayuda. Nunca me hubiera imaginado que tenías un lado generoso, Isabela. Ya ves, vengo de una familia donde nos gusta practicar la caridad. Bueno, solamente te quiero ofrecer la suma de dinero que tú quieras, a cambio de que dejes en paz a Esteban. ¿Qué? ¿Sí? Así de fácil. Tú pones la cifra y yo simplemente firmo. No sabes llenar un cheque. Mira, es muy fácil. Acá pones tu nombre. Acá la cifra en números y acá en letras. Ya por mí, está firmado. No sé, no sé. Tendría que pensarlo con más calma, ¿sabes? En todo caso, la cifra por dejar en paz al irresistible Esteban sería muy, muy alta. No te preocupes. El dinero para mí no es un problema, ¿no? Me lo imagino. Bueno, es mejor que sobre y no que falte, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Isabela, estás acostumbrada a arreglar todo con dinero, ¿verdad? Pues cuando uno tiene tanto, como es mi caso, se acostumbra a que todas las personas tienen un precio. Uno es más alto que otros. Pero simplemente pagas y consigues lo que quieres. ¿Tan valioso es Esteban para ti? No solo para mí, Alejandra. Para mi futuro, para mis negocios, para mi familia, para todo. Pues lamento decirte, Isabela, que por lo menos yo no estoy en venta. Te vas a arrepentir, mi hija. No, ¿sabes que no creo? Y un consejo para tu futuro, ya que tanto te preocupa. El amor de un hombre no se compra. Para la muestra, un botón. Ay, Alejandra, por favor. Esteban no está enamorado de ti. Eres solamente un capricho. Eso se le va a pasar cuando te lleve a la cama. Y qué tonta que eres. Perdiste tu única oportunidad de salir de pobre. ¿Estás segura? Hola, mi amor, ¿dónde estás? Hola, ma, voy rumbo al bar. ¿Qué pasó con lo del hotel? Ya todo está arreglado. David me acompañó esta mañana y todas nuestras cosas están allá. ¿Y dónde es? Ay, no sé explicarte bien dónde es, pero tengo la dirección. Anótalo. A ver, dame un segundo. Dime. Mira, calle 49, número 2532. Ajá. ¿Y qué barrio es? Eh, no, tampoco, lo siento. No te preocupes, yo lo busco. Listo. Ma, mira, en la recepción estamos registradas las dos. ¿Oíste? Así que no creo que haya ningún problema para que entres. Perfecto. Bueno, voy para allá. Vale. Si quieres, yo te llamo cuando llegue al bar, ¿te parece? Sí, mi amor, cuídate mucho. Sí. Mami, yo sé cuidarme sola, ¿o bueno? Espérame, no me cuelgues. ¿Qué pasó? Eh, ¿me puedes dar la dirección del bar? Quiero saber dónde trabaja mi hija. Mamá, ya habíamos hablado de eso y pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Pero... Pero nada, tú sabes que no quiero dar la imagen de niña consentida. Bueno, solamente dime el nombre del bar. ¿Cómo se llama? Ay, está bien. Se llama Harvard. Ay, mi amor. Bueno, un besito. Chao. 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 Alejandra. Todavía no te acostumbras al uniforme. La verdad, no. Y creo que no me voy a acostumbrar nunca, pi. ¿Por qué? Si te ves bellísima. Me veo ridícula. Claro que no. Mira, tienes que relajarte y tomarlo con calma. Todos los que vienen aquí saben que se van a encontrar con chicas tan lindas como tú y a nadie parece importarle. Mira. Ahora, si lo que te preocupa es que alguien te vaya a irrespetar, no tienes por qué, porque nadie lo va a hacer. Y si no, para eso estoy yo y los de seguridad. Por lo menos eso me crees, ¿o no? Sí, no tengo más remedio. Esa es la actitud, así me gusta. Cuando te empiecen a llevar las propinas, hablamos. ¿Hablamos? Hablamos. Bueno, mejor voy a atender esas mesas que están impacientes los dientes. Dale. Alejandra. ¿Mamá? Te haces vestir así en este lugar. Te, te. Yaisson. Te haces vestir así. Yo,ualtanto.